El usuario de TikTok, ChrisRuys56, compartió un video en el que se puede ver a un grupo de cirujanos que continuaron operando a pesar de que comenzó a sonar la alerta sísmica el pasado 7 de septiembre durante el sismo de 7.1 grados, que de nueva cuenta sorprendió a la Ciudad de México como hace 4 años, informó para El Capitalino, Leonel Urbano.